De que nos íbamos a casar luego. Sumergida en tristeza, esta mujer recuerda las últimas palabras que su pareja le dijo antes de salir a trabajar. Julio Girón estaba dispuesto a casarse con ella, pero todo quedará en una promesa que nunca se cumplirá. Tres sujetos le arrebataron la vida al joven de 23 años, agente destacado en la División de Protección a Personalidades Importantes. Mi esposo no estaba metido en nada y mire lo que le ha pasado. El crimen ocurrió en una calle del Cantón Llano Largo en Jutiapa, Cabañas. Sus verdugos no tuvieron piedad, lo atacaron hasta causarle la muerte con lujo de barbarie. No podemos concretizar en ninguna de ellas ahorita, porque es demasiado prematuro. ¿Pero entre ellos la hipótesis más fuerte fiscal? Al parecer el día de ayer recibió amenazas por un sujeto, ¿verdad? Julio tenía pocos meses de vivir en la zona. Sus familiares relatan que en su natal Suchitoto fue amenazado por pandilleros, razón que lo llevó a cambiar de residencia, sin tener en cuenta que llegaría a otro lugar, donde su presencia tampoco sería agradable para grupos delincuenciales por el hecho de ser policía. No lo hicieron allá arriba, lo vinieron a hacer en el mismo puesto donde ellos habitan. Ellos aquí se mantienen. Y es lo que tenían controlado, que el muchacho salía en el bus primer bus, que él venía a agarrar el bus de cinco. El joven trabajaba brindándole seguridad a un diputado del FMLN. Ahora es la quinta baja de la PNC en lo que ha transcurrido del año. Víctima de lo que parece una guerra declarada entre delincuentes y policías. Con imágenes de Adalberto Cruz Julio Guevara, Noticiero Hechos.